Tenemos una propuesta. Crear una tributación europea a las grandes fortunas. El 1% más rico del mundo posee casi la mitad de la riqueza existente y cada vez aporta menos al bien común. Mientras tanto, la Unión Europea enfrenta múltiples crisis en los ámbitos económico, social, sanitario, político y medioambiental. Una tributación europea a las grandes fortunas podría destinarse a reforzar la lucha contra la pobreza y contra las desigualdades y a financiar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Para que la Comisión Europea impulse esta tributación a las grandes fortunas necesitamos un millón de firmas y desde España al menos 41.600. Tenemos hasta el 9 de octubre de este año para conseguirlas. Di sí a la tributación europea a las grandes fortunas firmando en TaxTheRich.es y compartiendo este vídeo. Tax The Rich Tax The Rich